Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La palabra arcángel proviene de dos palabras, art, el principal, y ángel, o sea, principal entre los ángeles. Miguel significa quien como Dios, Gabriel significa fortaleza de Dios, y Rafael significa medicina de Dios. En el Evangelio de este miércoles de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Juan. Jesús elija a los primeros discípulos y Natanael se asombra de que un hombre de origen humilde de Galileo lea en su corazón sus intenciones. Y Jesús le dirá, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y alude a la célebre escala de Jacob, donde el patriarca contempló en Betel la comunicación entre Dios y el mundo. Hagamos nuestra esta preciosa oración de un monje cartujo, una oración de ofrenda. Te agradezco, Señor, la fe que me has dado. Haz revivir la gracia que hay en mí por el bautismo, la confirmación y los otros sacramentos. Te ofrezco con toda firmeza decisión y alegría del corazón, mi vida. Amén. Gracias.